Ahora, yo te invitaría a subir en moto, Norita, pero tiene un solo asiento. ¡Súbete a mi moto! ¿Sabes que se inventó la sudaca? No se inventó, en la primera moto eléctrica argentina, en el mundo ya estaba, pero en cuanto a emprendimiento argentino, cuatro estudiantes de la UBA, Guillermo Callao, Federico Ferreira, Mariano, Filipini y Fermín Indabere, se metieron en esto. Bueno, con Guillermo Callao vamos a hablar de este asunto. Hola, Guillermo, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, estoy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo le llevó armar esta moto eléctrica argentina llamada sudaca? Mirá, te comento, esto nació en el marco de la UBA, de la facultad. Sí. Éramos estudiantes de la UBA, ahora somos profesionales recibidos. ¿Profesionales recibidos de qué? De diseño industrial. Diseño industrial. Sí, y esto empieza el año pasado, el 2013, al comienzo del año más o menos, como nuestra tesis o nuestro trabajo final que dura un año académicamente, con lo cual estuvimos todo ese año trabajando y a partir de diciembre más o menos andaba la moto, de diciembre del año pasado. Sí. Y entre diciembre y marzo, febrero, la estuvimos retocando y terminando, así que en total tardó casi un año calendario, de febrero a febrero. Ajá. ¿Y en costo? Y en costo gastamos más o menos 30.000 pesos, gastando en varias tandas, digamos, durante todo el año, haciendo varias cosas. Ahora, ¿esta moto tiene un motor que le permite ir a 40 kilómetros por hora? Sí, más o menos, sí, 40 kilómetros por hora. Ajá. Y la batería le da una autonomía de 30 kilómetros. Hoy estoy hablando con Martín Cavaleiro, que es un motorólogo, un motociclista motorólogo, y me decía que el problema, que, bueno, que él ha visto, su moto no es eléctrica, pero hay circulando en la ciudad. ¿Sabías vos? Sí, hay una empresa que es... Una marca Lucky Lion. Sí, exacto. ¿Eh? ¿De China? De Lucky Lion, que son motos importadas, digamos, son motos chinas. Ajá. Bueno, y que no hacen ruido, lo cual no son contaminantes, son dos buenas virtudes, ¿no? Sí, en prestaciones y en tipo de motor y demás, son muy similares a esas que tenemos nosotros. No hacen ningún tipo de ruido, no tiene transmisión, o sea, no tiene cadena. ¿Y las baterías de qué son, Guillermo? Las baterías son de plomo. De plomo. Las baterías de este prototipo que tenemos son de plomo, que es algo que se encuentra acá en Argentina, hay fabricantes de baterías de plomo, y tuvimos un fácil acceso a eso. Pero bueno, también tenemos la mente pensando en modificar y ponerle baterías de litio, que son un poco más... Más caras. ...de ganas y rinden más. Ah, rinden más. Sí, de todas maneras funciona con cualquiera de las dos. Es como si, digamos, el motor funciona con una de plomo o con una de litio, se puede modificar. Ahora, me decía Martín Caballero, con quien hablaba, que esta autonomía de 30 kilómetros es un poco escasa, y eso por ahí sería una dificultad, ¿o no? Exacto. Bueno, un poco el asunto de cambiarse a litio también tiene que ver con eso. Tendríamos quizás hasta 90 kilómetros de autonomía con el mismo tamaño de batería. De todas maneras, creo que pasarse a vehículos eléctricos implica un cambio de mentalidad también desde lo social, desde cómo usamos los objetos y demás. Por ejemplo, te doy un ejemplo, probablemente, si lo usás para ir a trabajar, una vez le das al destino, o sea, un estacionamiento o la metés adentro de la oficina, la dejas enchufada, o sea, se sigue cargando. Como un electrodoméstico. No, me encantó que Gustavo elegía la energía de la patronal. Lo enchufás en el laburo. Bueno, o sea, vos podés enchufar tu celular en el laburo, probablemente lo hacen todos. Sí, sí. Sería un poco similar. Está bueno. Ajá. Nada, y después a la noche también la dejas enchufada, por ejemplo, cuando estás cerca de tu casa o adentro de tu casa. Guillermo Callao, ¿tiene que ser forzadamente monoplaza la moto Sudaca? Mira, te explico la razón, que nos la estuvieron cuestionando bastante. En primer lugar, es un diseño y se puede modificar fácilmente a dos plazas. Ajá. Pero la hicimos así porque nos parece que de la mano del vehículo eléctrico y de este cambio de energía alternativa, pensamos en algo de uso racional. O sea, que tenga sentido mover a una persona y que esté hecha para mover a una persona. ¿Por qué te digo esto? Porque veo muchos autos que andan dando vueltas, que tienen solo una persona y tienen un asiento para cinco. Entonces tenés un vehículo gigante, un peso enorme y un motor gigante para mover a un tipo. Un poco ese es el concepto, ¿no? Decir, bueno, exactamente qué estamos moviendo. Pero probablemente si esta moto se usa para ir a trabajar todos los días, se use para una persona. Entiendo, entiendo. Lo que sucede con las motos, generalmente va una persona en la moto. En algún caso ocasional van dos personas. ¿Pero qué significa esto? Si la preparás para dos personas, te vas a poner un motor suficientemente potente para mover dos personas. Crear todo un chasis que soporte dos personas, motivadores, etc. Cuando el 90% del uso se usa solo una persona. Estamos hablando de una moto de cuántos kilos, ¿70? Sí, de unos 60 kilos más o menos. Eso tiene un poco que ver con la batería también. Quizás debería ser más liviana si usas el más litio. Pero tratamos de hacerlo lo más liviano posible. Claro, claro, claro. Porque, lógicamente, mientras menos kilos mueves, menos energía gastás. Ajá, ajá. Acá nos pregunta un oyente, dice, la energía de los enchufes se produce con petróleo. ¿Celdas solares? ¿No? Claro. La energía eléctrica, digamos, es energía que está en la red, puede ser generada de varias maneras. En Argentina, hoy por hoy, tenemos una dependencia más o menos de dos tercios de la energía es termoeléctrica. O sea, generada por petróleo o por carbón. Pero, bueno, un tercio de esa energía es alternativa. Es decir, las centrales hidroeléctricas, las centrales nucleares, etc. Y se supone que a futuro esto va a incrementar, que va a ser más o menos 50 y 50. Y a la larga, eventualmente, se va a dejar de depender de petróleo. Ajá. De todas maneras... ¿A la larga qué es? A la larga. No, digo, el plan de todos los países es avanzar a esas energías alternativas. Es una cuestión económica, principalmente. De hecho, en particular en Argentina se está trabajando con mejorar la cantidad de energía nuclear y también energía eólica. Ajá. Los planes a futuro. Sí. Pero, nada, esa es la situación actual. Hoy por hoy, como dice ese oyente, el 60% más o menos de la energía argentina se genera con petróleo. Con petróleo. Y vos tenés una moto eléctrica? Guillermo. Sí. ¿Vos tenés una moto eléctrica? Ah, perdón, no te había escuchado. No, o sea, tenemos este prototipo, pero no lo utilizamos. Lo usamos solamente para situaciones especiales. No, no andamos sacando por ahí. Y no, ando en bicicleta principalmente. Ando en bicicleta. Y, ¿están buscando inversores para transformarlo el proyecto, para desarrollarlo? Sí, en este momento estamos, digamos, preparamos un segundo prototipo desde lo que sería teórico, digamos, lo diseñamos y lo tenemos listo para fabricar. Para ese prototipo necesitamos más o menos unos 3.000 dólares. Esto es por costos de piezas y demás. Y estamos en una instancia en la que queremos asociarnos con gente o que gente participe con nosotros porque se nos dificulta, digamos, seguir a pulmón. Como que hicimos esto a pulmón y venimos trabajando con nuestra cuenta, pero queremos pegar un salto, digamos. Pero, ¿ustedes van a acercar el proyecto al INTI, por ejemplo? Sí, el asunto del... En el marco de lo sustentable y demás debe ser un proyecto que les importa mucho. Sí, sin duda. Hemos hablado con el INTI, con el Ministerio de Industria, también con el Ministerio de Educación en su momento. Pero, hoy por hoy, digamos, es un poco difícil. O sea, nos, digamos, se nos acercó quizás asistencia o nos dieron varios consejos, pero no formalizamos ninguna relación como para seguir adelante, digamos. Fundamentalmente con esto, en particular, de seguir haciendo otro prototipo. Estamos trabajando con gente de una cooperativa para ver si podemos ir por ese lado, pero esto sería para la fabricación de los motores. Solo sería una rama, una lista de lo que necesitamos. La industria, digamos, de motos es muy compleja, requiere mucha, digamos, son muchos componentes y son varios actores diferentes. Con lo cual, si bien el INTI es enorme, digamos, no tiene quizás el acceso o directamente la, digamos, por ejemplo, no tiene una fábrica para producir los caños o lo que sea. Con lo cual, estamos viendo qué posibilidades hay con fabricantes, digamos. Sí, y encontrarse con gente que aplique la palabra inversión y no la palabra gasto, ¿no? Que no es lo mismo. Bueno, evidentemente, nos dimos cuenta que es difícil encontrar gente que quiere invertir, lamentablemente. ¿Cuántos años tenés, Guillermo? ¿Cuántos años tenés? 26 años. 26 años. Y tu título es diseñador industrial. Exacto, diseñador industrial. Y ahora, bajándote de la moto eléctrica y mirando hacia adelante, ¿qué ves en tu futuro? ¿A dónde quisieras llegar con tu título o quisieras ampliarlo? ¿Qué vislumbras? Sí, está buena la pregunta. A mí, desde siempre me interesó o vi cómo, de manera crítica, el sistema productivo industrial mundial. Estoy viendo cada vez más una dependencia de productos masivos generados en China, que no porque sean buena o mala calidad, sino por cómo está pensada, desde qué tipo de productos se fabrica. Hoy por hoy el sistema es hacer más por menos y que compres una cosa y se rompa a los dos años y te van a comprarla de nuevo. Soy muy crítico en ese sentido y me gustaría participar desde la producción regional, no solo pensando nacional, sino regional, en una oferta diferente, digamos, una autosustentabilidad de productos bien hechos. Esto, bueno, nada, puede ser la moto, puede ser mil cosas más. Claro, 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 pero entiendo el sentido de lo que buscas, está muy bien. Bueno, Guillermo, la verdad que te agradezco mucho esta charla con la Radio Pública. Les deseo lo mejor, cuente con nosotros, en nuestro Facebook suban lo que necesiten, es de ustedes. Sí, nosotros tenemos un Facebook que es Motosudaka, si nos buscan ahí. Ah, bueno, Motosudaka. Exacto. Y un mail que es motosudaka.gmail.com Por si alguien quiere preguntar o participar o lo que sea. Nosotros también tenemos una mente muy abierta desde el punto de vista de quién nos puede dar una mano. Estuvimos trabajando con diseñadores gráficos, gente de audiovisual, como que queremos que esto sea cooperativo, digamos. Está muy bien. Así que el que pueda dar una mano y quiere participar, que nos avise. Siempre con casco, ¿eh? Siempre con casco. Gracias, Guillermo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Suerte, hasta luego. Hasta luego. Guillermo Callao, uno de los cuatro diseñadores industriales que inventaron acá en la Argentina, porque el mundo se lo ha inventado a la moto eléctrica. Monoplaza. Súbete a mi moto, nunca he conocido, apóntamelo. Estación Futura. Por Nacional.